La verdad es que yo tengo un concepto bastante personal sobre el amor. Un hombre pasa al lado de mil mujeres y de pronto encuentra a una que su instinto le dice que es la única. ¿Y si ella no te quisiera? Tendría que quererme. ¿Quieres que te diga lo que más me atrae en ti? Lo que siempre me ha gustado más. Sí, dímelo. Tu dulzura, esa especie de aura de bondad, la resignación. ¿Ahora quieres que te diga lo que más me gusta de ti? ¿Qué? Pues tu aire de dominio, de seguridad, que me atrajo desde el primer momento. El ángel del Señor anunció a María. Y concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia. Es y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Aquí la esclava del Señor. Puedo asegurarte que se trata de un perfecto caballero cristiano que podría servirle siempre. Cuando un hombre habla tan con el alma y hasta llega a llorar, no puede mentir. Él es un hombre puro que no conoció mujer alguna hasta que te tuvo aquí. Mi deseo sería no volver a ver el mundo. Yo en cambio me siento feliz aquí, en la altura. El amor que te tengo no podrá interponerse entre el Señor y su sierva. Ahí tienes a tu gente. Desde aquí se ve claramente lo que son. Gusanos arrastrándose por el suelo. La más despreciable de tus criaturas es el hombre, Señor. Su sola presencia me aleja de ti. Yo desprecio a los hombres, ¿entiendes? Si fuera Dios no los perdonaría nunca. Esta sea que me aleja de ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Volveré, Greñudo! ¡Volveré! ¡Volveré, Greñudo! ¡Volveré! Te prometí que volvería. ¡Volveré! 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 Gracias.